No te vayas de mi lado, no seas mala Me clavas los puñales en el alma Lo que buscas es quitarme la existencia No te vayas de mi lado, no seas mala Con este color me vas a dejar Solo un favor yo te pido, no me vengas a llorar Que dolor ya sin tu amor No podré vivir jamás Solo creo que hay un Dios Que me puede a mí salvar Dañabas al tener entre tus brazos Para darme ese vino tan amargo No te culpo, son las cosas de la vida Te puedes marchar No pidas perdón Tan luego que me regreses a mi pobre corazón Que dolor ya sin tu amor No podré vivir jamás Solo creo que hay un Dios Que me puede a mí salvar No puedo haber jamás No me vaky Este amor No te culpo, son las pussas No te culpas, son las pussas Que me vancule